Tuve amor 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 En Hollywood Todas las camareras Terminan como actrices Me entregues tu corazón Tan fácilmente Me entregues tu corazón Ya es suficiente Gastón Hola, feliz cumpleaños Hola, feliz cumpleaños Hola, vos ¿Y? ¿Recibiste muchos regalos? Muchísimos Muchísimos Y además mi papá me ofreció trabajar en una telenovela Pero creo que no voy a agarrar ¿Por qué no? Puede ser bueno para vos eso ¿Qué vas a tomar? Un jugo Un jugo El día de tu cumpleaños vas a tomar un jugo de ninguna manera Vas a probar una creación mía Me pongo en tus manos Chao, Gastón Gracias Próbalo Estimula la oxitocina Oxitocina es una especie de anfeta que segrega el cerebro Si tu cabeza segrega mucho, ya te enamoras Gastón Tomemos la mitad cada uno, entonces No, conmigo no funciona Yo tengo la cabeza llena de la sustancia contraria De odio Gracias por la parte que me toca No, pero no es por vos ¿Quién puede odiarte a vos? Vos inspirás ternura Preferiría inspirar pasión, amor No existe ningún dolor Que esté para siempre Hola ¿No querés darme un beso? Dale ¡Guau! Dios, qué beso Pará, Pará ¿Para qué te vas? Mi cumpleaños ya terminó Y a las 12 este hermoso vestido se me convierte en una alpillera ¿No me esperarías en casa?